Neomotor Un nuevo producto transversal y dinámico que va a revolucionar el mundo de la automoción. Un vehículo de transmisión de información equipado con la mejor innovación, tendencias y tecnología de serie. En el que encontrar la información diaria en nuestras ediciones y una nueva web accesible desde nuestros 17 portales. Un todoterreno con todos los accesorios y extras que pueda llegar a imaginar y cuya llave para acceder a él está desde hoy a su entera disposición. Un medio que abre una nueva puerta al contenido automovilístico de calidad. Y lo hace en un formato muy cuidado y visual que hará las delicias de los amantes del motor. Un motor que va a actuar como palanca de cambio e impulso en un sector como este, único y referente. Nos quedan muchos kilómetros por recorrer, pero las coordenadas están claras. Un destino al que queremos llegar a toda velocidad, avanzando juntos sin levantar el pie del acelerador. Cojan el volante, porque arranca el nuevo motor de comunicación de prensa ibérica. Abróchense los cinturones y disfruten del viaje. Un viaje, viaje. Gracias.